...se otorga el uso de la palabra a la legisladora Sofía Sánchez. ...oportunidad para enviar un saludo a mi querida Ciudad de Cuenca, que hoy cumple 465 años de fundación. Yendo al punto, presidente, quisiera manifestar lo siguiente. El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es la facultad exclusiva de las autoridades para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, sus derechos, sus libertades y mantener el orden público. La gran preocupación que hoy tenemos sobre este proyecto de ley es si en gran medida va a salvaguardar nuestros derechos. Sobre todo la protesta pacífica, las manifestaciones, la libertad de expresión, la resistencia, entre otros. ¿O será simplemente un instrumento para abusar de esta fuerza y reprimir al pueblo ecuatoriano? Hemos tenido como país en los últimos años una constante inversión en armamento para la seguridad y el orden público. Aproximadamente 355 millones de dólares se han invertido en armamento no letal, en blindados de tanqueta, con puertas para disparar proyectiles, escopetas para lanzar cartuchos de gas lagrimógeno, entre otros. Según estos datos, los ecuatorianos deberíamos dormir tranquilos, protegidos, porque se supone que toda esta adquisición que ha hecho el Estado es para proteger a los ciudadanos de los grandes índices de violencia que vive nuestro país. Pero lamentablemente aquí sucede todo lo contrario. A pesar de todo esto, vivimos llenos de delincuentes. Los delincuentes hoy están más armados que nuestros policías y que nuestros militares. Y así suena reiterativo, colegas asambleístas, el gran ejemplo es lo que sucede en las cárceles de nuestro país. Ni la policía, ni los guías penitenciarios, ni las fuerzas armadas han podido controlar lo que sucede en las cárceles. Pero tampoco lo que está sucediendo en las calles de nuestro país. Los crímenes, los robos, son pan de cada día en el Ecuador. Sin embargo, todo lo contrario ha sucedido con las protestas pacíficas aquí en nuestro país. No podríamos pasar por alto y dejar de referirnos a lo que sucedió el 8 de marzo. Fecha en que todas las mujeres salimos a las calles para protestar sobre el abuso que pasa en nuestro país. Sobre los femicidios. Sobre la violación que tenemos todos los días a nuestros derechos, las mujeres. La respuesta a todo esto fue la agresión y el uso desmedido de la fuerza por parte de los policías y obviamente de los superiores quienes no entienden el respeto a los derechos y más aún el respeto a los derechos que tenemos todas las mujeres. Esto nunca había sucedido en el país y les recordamos a las autoridades que el 8 de marzo las mujeres salimos a las calles con nuestras familias, con nuestros hijos. Hay muchas niñas que vivieron la violencia y la represión de ese día por parte de la policía. Y aquí públicamente en este pleno le decimos al nuevo ministro de Gobierno, a la secretaria de Derechos Humanos, que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales está esperando que comparezcan a esta mesa porque ustedes tienen que dar respuesta a todas las mujeres por lo sucedido ese día. Un hecho fatal, histórico, que las mujeres no vamos a perdonar nunca lo que hicieron las autoridades y la policía. Por todo lo sucedido les pregunto, colegas asambleístas, ¿cómo se pretende medir si una manifestación es pacífica o se torna violenta? ¿Quién va a calificar esto? Y más allá de todo el trabajo que felicito que se ha hecho en la Comisión, el artículo 27 tiene que ser fortalecido porque las autoridades no pueden ser juez y parte. Y ese va a ser el punto álgido de debate en este pleno. No podemos, por el uso abusivo de esta ley, permitir que se repriman los derechos de los ciudadanos que salen a la calle cuando no están de acuerdo con las políticas del Estado. Felicito nuevamente el trabajo de la Comisión. Haremos llegar todas las observaciones y sobre todo una propuesta con respecto al artículo 27 porque ese candado tiene que cerrarse y tiene que haber las personas responsables que califiquen o no si una protesta se convierte en violenta o no. Muchísimas gracias, Presidente. La asambleísta Luis Almeida tiene la palabra.